¿Qué vulgaridad es esta? Oye, ¿qué te pasa? ¡Tápate, sucia! ¿Qué te pasa, mi bebé? ¡Tápate! ¿Qué es esta porquería que estás haciendo? ¡Sucia! ¿Qué es eso de estarse exhibiendo así? ¡Tápate! ¿Pero qué les pasa a ustedes dos? ¿Por qué me atacan? Esto es un poco de lodo para que te revuelques como lo cerda que eres. ¿Cómo se te ocurre estar mostrando los senos aquí, en este lugar? Donde aquí no es un lugar de mujeres de la calle. ¡Cochina! Al menos la voy a tapar para que no la vean los clientes. ¿Por qué dicen eso? Estás provocando a los hombres. ¿Eso es lo que quieres? Señora, solamente estoy alimentando a mi bebé. No, señora. Lo que usted está haciendo es ser como un animal. Mostrando los pechos. ¿Qué no se percata que todos los hombres la están volteando a ver? Señora, eso no es cierto. ¡Claro que es cierto! Todos los hombres se están volteando a ver como amamantas a tu cría. Señora, pero tiene hambre. ¿Quiere que lo deje sin comer? Pero aquí no es el sitio apropiado para que hagas eso. ¿No ves que estás molestando a todos? Eso es una gran falta de respeto. ¿Qué diablos les sucede? Ustedes no pueden venir a tratarme así. Sí, sáquenla. ¡Claro! ¡Claro que puedo! Yo soy la dueña. Y si no te largas, voy a llamar a la policía. ¿Cómo ves? ¡Karen! ¿Saben que yo mejor me voy? No, no, señora, no. Por favor, siéntese. ¿Qué demonios estás haciendo? ¿Cómo que qué estoy haciendo, cariño? Defendiendo mi negocio. ¡Nuestro negocio! ¿Tu negocio? ¡Nuestro negocio! No, Karen. Este negocio es solamente mío. Vi todo lo que hiciste. ¿Cómo es posible que estén atacando de esa manera a una mujer solamente por amamantar a su bebé en un lugar público? ¿Pero qué lo viste que era una escena repugnante? Estaba provocando, excitando a todos los hombres. ¿Excitando a los hombres? Por Dios, Karen. ¿Alguno de ustedes se siente ofendido o excitado por ver a una mujer amamantar a su bebé? No, tendríamos que estar mal de la cabeza. Claro que no. Para nada. ¡Cállense! Te recuerdo, Karen, que este restaurante lo fundó mi madre. Y muchas veces me alimentó en este lugar. Y justamente aquí, sentado donde está esta mujer amamantando a su bebé. Ella solamente lo está amamantando. Mientras que tú, tú solamente te dedicas a mamar de mi dinero. Cariño, pero por favor. Estoy harto, Karen. Estoy harto de tus berrinches. Por favor, Karen. Ya no tienes edad. Eso, muy bien. Amor, pero tenemos que hablar, por favor. Lárgate, Karen. ¡Lárgate! No te quiero volver a ver en mi restaurante. ¡Lárgate de aquí! Pero... ¡Ah, ya, siéntese, señora! ¡Idiotas! ¡Idiotas! ¡Lárgate! ¿Y tú, Marifer? Tú eres la gerente de mi restaurante. ¿Cómo es posible que te prestes a estos berrinches? Señor Martín, discúlpenme, por favor. Ahorita mismo con esa bolsa me recoges todo este cochinero que hicieron. Sí. Le tomas la orden a la señora. Le traes todo lo que te pida. Ya está todo pagado. Sí, señor. Sí, señor Martín. ¡Rápido! Señora, por favor, discúlpenos. Le prometo que esto no volverá a pasar. Ninguna, ninguna mujer tiene que ser agredida de esta manera. Solamente por amamantar a su bebé en un lugar público. Quedan buenos hombres como usted. Muchas gracias. Discúlpenos, por favor. ¡Bravo!